Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl, para vos y tu audiencia. Estábamos nomás queriendo saber si ya pudo presentar o no la recusación en contra de la jueza. Aún no, Raúl. Ahora acabo de salir del tribunal. Recién terminamos de firmar el acta hace diez minutos. Y lo haré en el transcurso de la tarde. En este caso, doctor, ¿cómo considera la resolución de la jueza? Ella dice que usted quiso amedrentarlo incluso. Sí, habló de amedrentamiento, habló de amenaza. Y los profesionales de derecho sabemos que advertirle de denuncias o de acciones legales nos amenaza. O sea, es lo que me preocupa del capricho y de la animadversión de la magistrada hacia mi persona que lo advertí. Y es así. O sea, lastimosamente es una persona falsa, hipócrita. Y eso me va a llevar a tener que adelantar ciertas cuestiones de las denuncias que voy a presentar contra ellos. ¿Usted había presentado una denuncia por prevaricato, doctor? Así mismo, presenté una denuncia por prevaricato que probablemente en el transcurso de la semana que viene voy a estar ampliando. Y también voy a presentar una denuncia ante el jurado, justamente magistrado. ¿Y en qué? ¿Por qué el prevaricato, doctor? ¿Con respecto a qué caso? ¿A la anterior es? Es por la causa en la que ordenó la interceptación en mi línea telefónica. Ya, ya. Y ahora, ¿la ampliación sería porque no se inhibe? Exactamente. Porque no se inhibe en abierto incumplimiento de lo que dispone del Código Procesal Penal y de la Constitución Nacional. Porque justamente le advertía yo en el escrito de que iba a violar la Constitución si ella no se inhibe. Y es lo que hizo. Por eso es que no le recuse de entrada. Quería dejar en descubierto la conducta de la magistrada. Que realmente es una pena tener que llegar a este extremo, pero creo que su capricho y sí su interés personal dentro de los pleitos con mi persona hace de que esta causa, que es emblemática para la justicia, se tranque. Y lastimosamente van a decir que soy chicanero, quizás me ha perdido, quizás me sancionen, pero yo tengo que ejercer la defensa de mi defendido. ¿Qué dijo su defendido, doctor, si pudo hablar con él, luego de la resolución de la jueza de permanecer en la Senat, siendo que él habla de que justamente las amenazas vienen de la gente de CIUD de la Senat? Bueno, él pidió que se lo lleve a Viñascué, eso es lo que él quería. Y lastimosamente esto mismo ya había ocurrido anteriormente con su hermano. Y sí, por lo menos, le había aclarado a la gente fiscal que las personas a las que hizo referencia ya no serían parte de la Senat. Así que por lo menos por ese lado creo que estamos tranquilos. Y la doctora le decía, ¿hay alguna denuncia con respecto a esta amenaza o si tiene prueba? Y justamente lo que le referí yo es que no se puede probar esto, salvo que uno lo grave y estando él en rebeldía, en la clandestinidad, como se lo quiera llamar, mal podría estar yendo a hacer su denuncia a una comisaría. También como me pareció un absurdo que habla de que la defensa no planteó una medida sustitutiva, no ofreció una fianza, o sea, en este caso es un absurdo. Lastimosamente como ella se dedica a hacer este show mediático, de hecho fijó la audiencia para prestarse al show, porque hubiese sido una audiencia telemática y no presencial. generar todo el traslado y finalmente retenerlo ya cuando salió después volver porque se tenía que cambiar una hoja. O sea, todo eso no hubiese pasado hoy si es que se hacía telemáticamente como lo hace habitualmente. ¿Qué pasó, doctor? ¿Se tuvo que volver porque una hoja estaba mal? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso, doctor? Y se olvidaron de poner de que era en libre comunicación y eso se le tuvo que agregar y se cambió el acta. ¿El acta de la audiencia tuvo que cambiar entonces? Ah, sí mismo. ¿Y ella se iba a la Senat y volvió? No sé si llegó a salir, pero sí tuvo que volver al juzgado. Ahora, por eso es que recién hace 10 minutos salió, ¿verdad? Ah, sí mismo. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, entonces, pero él entonces está en libre comunicación en la Senat. ¿Y en cuánto tiempo supuestamente la doctora va a determinar a qué lugar de reclusión va a ir? No, eso no se estableció. ¿No se estableció un tiempo entonces? No se estableció. Ya, ya. Y bueno, doctor, le agradezco mucho su tiempo, muy amable. No, por favor, a las órdenes cuando quieras. Usted está escuchando PDS. Hablábamos así con el doctor Daniel Lobo Corbeta. Todavía no recusó, pero va a plantear esta tarde. Unas...